Tremenda culebra. Bueno, en la primavera atracaron un taxista. Miren ahí ese taxista. Fue atracado ahí en la primavera. ¡Ah, caramba! Ya ustedes saben. O atracaron ese taxista. Gracias. 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 No hay que darle oportunidad a estos muchachos. Ustedes conocen al Cubo Mambo. Estuvo ahí con Fernando Villalona. En Andy Tropical. El...